Estamos aquí transmitiendo para www.semanasantanantigua.gymdo.com la salida de Jesús de la Merced en Antigua Guatemala para este año del Señor 2009 que precisamente cuando son las 4 de la mañana con 6 minutos ya Jesús salió y ahorita con la marcha de la reseña está saliendo de lo que es el frontispicio de la Iglesia de la Merced ¡Qué padre! ¡Qué padre!